En otras noticias, el gobierno regional de Ayacucho entregó motocicletas a responsables de proyectos agropecuarios en la región, a fin de concretar la asistencia técnica en zonas alejadas como el BRAE. El gobierno regional de Ayacucho, a través de la dirección regional agraria, entregó 30 motocicletas que serán utilizadas por los responsables de los proyectos agropecuarios. En la ceremonia de entrega estuvieron presentes el presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, el director regional de Agricultura, Pedro Rivera, y los trabajadores de este organismo que recibieron las unidades en el patio central. Sobre la entrega de unidades, el director regional de Agricultura, precisó que es la tercera entrega de unidades que hace el gobierno regional de Ayacucho, a través de la dirección agraria, y dijo que estos vehículos serán de mucha utilidad para quienes se desplazan a los lugares más alejados.